Desde hace tiempo la guerra entre Cristian Suárez y Laura Bozzo es debate nacional. Lo que pasa que Laura Bozzo tiene un gran amigo que se llama Gustavo Adolfo Infante, que lleva meses atacando e insultando a Cristian Suárez, tachándolo de mantenido, de que la justicia mexicana no se tiene que ocupar de eso. Y así han pasado meses, hasta que Cristian se cansó en el día de ayer domingo, el día viernes creo que fue que llamó por teléfono a Gustavo Adolfo, el hijo, a ver, ¿qué problema tenés conmigo? ¿Cuál es tu problema? Que llevas meses haciéndome un bullying en la televisión mexicana. Yo te acabo de dar una entrevista y la editaste como quisiste. La entrevista duró dos horas y que se agarran de la greña. Se agarran de la greña, se insultan y se están acusando mutuamente, obviamente de extorsión, amenaza o pedido de disculpas. Bueno, así que vamos a ver un pedacito, porque en minutos viene Cristian. Y nada, quería ver por qué el maltrato de tu parte hacia mí, ¿qué te hice? No, no me hiciste, en realidad no me hiciste nada, pero a mí me parece espantoso que un hombre quiera bajar el dinero a una señora como Laura Bosso. Yo no me voy a meter en cosas de callejón, simplemente te estoy llamando para aclarar las cosas, a ver qué p*** contigo, porque güey, cada vez que puedes me das, pero con palo, y creo que te estoy dando entrevistas a tu programa sabiendo la calidad de persona que eres, como eres. ¿Cuál es la calidad de persona que tengo? ¿Tirás para donde más te conviene? A ver, yo soy un periodista. No, vos no sos periodista. No, 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 vos sos un sanguijuela, sanguinario, ¿me entendés? Que lo único que hace es tratar de hacer la noticia a tu conveniencia. ¿Pero vos te pensás que sos intocable? No, no soy intocable. Ah, porque después te veo pedir disculpas ahí como llorando, ¿me entendés? Como que pobrecito de ti que te mandan a pedir, por favor, pedir disculpas. Qué lamentable tu punto de vista. ¿Algo más se te ofrece? A ver, te pido un favor. No me vuelvas a marcar porque además esta... Tú no te vuelvas a referir en la manera que lo haces de mí, porque en serio vas a tener problemas. Se dijeron esto y muchas cosas más, por cierto. Todo lo que se dijeron hoy en nuestras redes sociales lo pueden ver ustedes sin editar, pero decidimos hablarle a uno de los autores, se trata del ex marido de la señorita Laura, para que nos explique qué está sucediendo porque ahora el periodista lo está acusando de extorsión. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás? Hola, Elizabeth. Hola, Javier, de nuevo. Yo estoy esperando que él me demande, porque yo, esto lo estoy viendo con mi abogado Ignacio Trimarco, él va a ser el encargado de llevar este caso hasta las últimas consecuencias, porque lo que yo hice fue, con el cansancio de todo este tiempo que estoy escuchando las humillaciones de su parte, esto es como si hubiera ocurrido un asesinato. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Cuando te vas a juicio, el juez es el que determina si eres culpable o no. El tema es que ellos me juzgan antes de que eso salga en el juicio, él se toma el atrevimiento de faltarme el respeto cuantas veces quiera y ya deja entre su público un zamor amargo, como está pasando en las redes sociales hoy por hoy, que la gente me puede llegar a insultar o siguen humillándome de una forma muy fea, sin saber verdaderamente qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque están haciendo una cacería de brujas con mi imagen. Claro, a ver, ¿vos le querés pedir? ¿Quieres la disculpa de él si no vas a demandar? Mira, yo se lo propuse y fue muy transparente lo mío, lo llamé educadamente y le dije que por favor exigía las disculpas públicas. Y él, todo altanero, me contestó que no, que no lo iba a hacer de ninguna manera y siguió insultándome. Entonces ahí él dice, porque tú trabajaste al lado de él, tú no trabajabas. Y le digo, ¿tú qué pruebas tienes para decir que tú vas a tener que probar que yo no trabajé? Y ponte de acuerdo con Laura, tu defendida, porque Laura dice que sí trabajé y por eso se agarra de una ley que si el hombre trabaja no tiene derecho a una pensión de parte de la conductora, en este caso la persona que tenga más dinero. Y él dice que yo sí trabajaba, ella dice que no trabajaba, decidanse cuál cuento van a contar, porque entonces la estás desapobreciendo a ella de una manera poco inteligente. Yo lo que quiero que declaro a todos los fans de Laura y a las mujeres, sí, que las respeto con toda mi fuerza, es el hecho de que pedimos derecho de igualdad, tanto para el hombre como la mujer. La mujer ha luchado años batallando para tener el mismo derecho de igualdad. Hoy por hoy no retrocedamos eso, sigamos adelante con eso, pero también hagamos unos cargos de las cosas como son. Si una mujer comete un error, también es digno que a esa mujer se la juzgue de la misma manera y también cumpla con la ley. A ver, Cristian, ahorita que estás hablando de los derechos, tú aparte de trabajar en el programa como su asistente, independientemente de los temas que hiciste para ella, ¿tú trabajabas en más cosas para Laura? Por supuesto. ¿Qué hacías? Los contratos, por ejemplo, con ProArte, que es una agencia de representación de Bárbara Baeza en México, que hacíamos los seminarios de Laura recorriendo todo el país. Eso lo cerré yo y ella sabe que sí y la gente también sale a testiguar que sí. Todas las giras que hizo Laura por Guatemala, yendo a hacer giras, todo lo cerraba yo. Mi disco, mi música, que ella nunca compuso una canción, la compuse yo y sin embargo a ella le di los derechos de parte de las regalías. En todo momento yo siempre quise ser transparente con esa, pero esa nunca lo fue conmigo. Siempre se ha quedado de parte. Vamos a ir a una pausa, te hago una pregunta. ¿Cómo perdió Laura Bozzo la casa de Miami? ¿Y quiénes realmente le sacaron plata a Laura que justamente no fuiste tú? Ya volvemos, no me conté. Acá está con nosotros Cristian Suárez y le preguntamos por la casa de Miami que la perdió, lástimamente. ¿Y qué pasó ahí Cristian? Antes de contestarte Javier sobre eso, quiero dejar en claro que siento mucho por lo que está pasando la hija Alejandra, porque yo soy el primero que siempre estuvo cuidándola en todos los momentos de su etapa de adolescencia, a los 12 años, hasta los 27, 28 años, un contacto excepcional, donde he estado con ella en un montón de oportunidades de viajes para ella y cuidando también su imagen y todo. Entonces, todo esto que le está pasando innecesariamente, por culpa de la madre, es lamentable. Quiero que quede claro eso, que a mí me da mucha pena que ella tenga que pasar por estas cosas. Bueno, y la casa la perdieron por 50 mil dólares, ¿verdad? La casa la pierden por 50 mil dólares, que es una locura pensar que podés perder una casa por 50 mil dólares, cuando ella los tenía. Ella simplemente lo único que vio es que le estaban robando un millón y medio de dólares Fabián Robales y directamente mandaba el dinero, se lo depositaban a la cuenta de Fabián, Fabián sacaba de su cuenta y se la depositaba a la cuenta del sobrino. Entonces no pagaban las hipotecas y le embargaron todo lo que es la casa y la vendieron. Bueno, vamos a regresar al pleito que tuviste con este periodista. Te invito a que escuchemos un pedacito más de cómo se ve que Gustavo Adolfo te acusa de extorsión. La mía es que pido que tú pidas disculpas públicas por los dichos hacia mi persona. No, ¿algo más? Vas a tener que pagar por eso. Después no salgas a decir que soy mantenido porque te quiero sacar tu plata. Ah, también a mí me importa trabajar, ¿no? No, yo estoy trabajando, vos no te preocupes por eso que yo trabajo y gano mi plata. ¿Qué más ganarías trabajando más de andar patroteando señoras e intentando extorsionar periodistas? Bueno, ¿algo más? Buenas noches. ¿Yo te estoy extorsionando? Sí, dices que te voy a tener que pagar, no te preocupes. Pero a ver, ¿y vos qué te pensás que te voy a hacer una demanda para qué? Si no me quieres pedir disculpas, entonces ¿qué voy a hacer? Bueno, fuerte. ¿Qué tienes que decir que ahora él dice que lo trataste de extorsionar? Él está difamándome, sigue difamándome y que haga la denuncia de él. Va a tener que pagar los abogados de él y del mío también, Ignacio Trimarco, que se va a hacer cargo del caso en todo el espacio de este conflicto con Adolfo Umpante. Acá lo que pasa es lo siguiente. Él quiere hacer ver que yo lo estoy extorsionando cuando está claro en todas las llamadas que ustedes tienen, porque dura 11 minutos, no 15 como él dice. Desde el principio que dice que borró 20 segundos porque yo lo insulté, porque yo empecé mal la conversación insultándolo, es mentira. Ustedes tienen la prueba. Yo en ningún momento le falté al respeto. Solamente cuando él me empieza a humillar y otra vez a insultar en todas sus palabras que utilizó, entonces ahí es donde yo le digo estúpido. Presta atención a lo que tú dices, porque tú dices que yo no trabajo, pero Laura decía que sí trabajaba. Porque si Laura decía que yo no trabajaba, entonces sí me correspondería a mí cobrarle lo que le estoy pidiendo, que es repartir los bienes. Pero sin embargo, en la estrategia de Laura, ella dice que yo sí trabajaba y que yo sí tenía un contrato con Televisa. Entonces, este que trata de ser el fan número uno de Laura defendiéndola, está pisando el palito y mal al decir que yo no trabajo o que yo no trabajaba. ¿Vas a demandar? ¿Vas a demandar? Voy a escuchar lo que él dijo hoy en su programa porque amenazó con que lo iba a pasar. Voy a ver cómo él transversa todo este llamado que hubo. Y de ahí en más tomaré las acciones correspondientes con Ignacio Trimarco, que se encargará. Bueno, pues, Cristian, te deseamos que esto llegue a un mejor arreglo. Nos pareció a nosotros como periodistas grave que se te estuviera acusando de extorsión. Les invito de nuevo, ustedes pueden escuchar esta llamada completa, sin editar en nuestras redes, para que ustedes vean realmente qué fue lo que sucedió. Y quiero que también agradecerles a ustedes por el espacio y también decirle a todas las mujeres, mi guerra no es con las mujeres, mi guerra no es para robarle algo a una mujer, mi guerra es para recuperar lo perdido de 17 años en trabajar al lado de una persona. Sea famosa, sea verdulera, sea lo que sea, tiene que ser la justicia correcta para las dos partes. No puede haber un vivo en la relación que se quiera quedar con la vida, con la juventud de una persona, me explico, explotarla durante 17 años para beneficio propio, para ganar muchos miles de dólares y a la hora de la hora decirle gracias, ni siquiera dar las gracias. Pasaste a ser al desgraciado, pasaste a ser el monstruo de la relación, porque te conviene para no dar nada. Y eso lo vemos mal. Bueno, y por supuesto, ¿algún mensaje para Gustavo? Para Gustavo simplemente que yo esperaba que él como hombre diga, me equivoqué, discúlpame y ya está. Ya que le di una exclusiva también y sin embargo transcribozó todo lo que le dije y simplemente nada. O sea, si él quiere jugar sucio, yo voy a jugar con una parte que es la justicia. Mi abogado se encargará y a él nada, no tengo nada para decirle. Ok, Cristian Suárez rompiendo el silencio por esta pelea y esto continúa, ¿no? Por supuesto, esto recién empieza. Gracias, Cristian. Bye, saludos. Gracias. Hay muchas cosas turbias de Laura y esto que dicen que Miami Fabián, este muchacho que yo lo conocía ya, le robaba, que sí es verdad, Elisa ya está muerto este hombre, pero se sabe de las estafas de Laura. Quien le sacó el dinero a Laura justamente no fue Cristian, fueron la gente que Laura eligió como amigos. Y hasta los parientes. Los parientes, hasta el sobrino se hizo un autosecuestro para sacarle plata en Perú. O sea, imagínense la calaña de gente que genera la señorita Laura Bosso. Oigan, pero ¿qué creen, comadres? Al regresar Chiquis y Lorenzo Méndez vuelven al ojo del huracán y se están tirando ahí pedradas. Esto va a causar chispas. Y en breve le tapamos la boca a Ninel Conde por decir que los líos de su marido son mentira. Ahora cae una nueva víctima más del peluquín asesino.